y buen día gente como están les traigo este vídeo informativo rapidísimo solo para informarles que rayo dimensional doble y supergolfo eléctrico doble ya están disponibles en la tienda de medallas tp ambas habilidades con un valor de 500 medallas tp sin más espero este vídeo les haya informado yo soy rascali y nos vemos a la próxima